Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se no fue, si la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mis sentidos, condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbra, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, 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 tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, 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 no sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantaba. En lo invisible de la ciudad, donde se oculta el odio y verdad, donde las bocas de un enegris corren su enamorada de mí, la infortunada noche que Dios ha arrepentido nos olvidó. Canto, 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 tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, 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 tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, 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 canto ¡Gracias!